Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video, aquí estamos con Estuardo, miren la situación de que lo que ha provocado el fenómeno que entró aquí al estado de México, que agarra una parte de aquí, de la parte de aquí donde nosotros vivimos, de Guatemala, porque en México con Guatemala no estamos retirados, vean la situación de las personas, de que no pueden cruzar hacia sus trabajos, y la verdad que Julián nos llamó, de que diciéndonos que no podía cruzar, nosotros pensamos que eran mentiras, pero vean amigos, la situación va como se puede observar de aquí, hacia el fondo, si miran donde están las personas, donde está el puente, va Estuardo, y la verdad que hay varios trabajadores aquí, en esta parte de aquí, que están esperando cruzar, y no pueden, verdad, para sus trabajos, y la verdad que la situación está un poquito, un poquito complicada, porque la verdad no sé cuánto tiempo más va a durar estas lluvias, este, porque el fenómeno que entró a México, tocó tierra, y la verdad que, este, si nos afecta un poco, porque, y más del estado de México, hay que saber cómo están las personas por ahí, entonces, este, Julián está del otro lado, y él no puede cruzar hacia su trabajo, porque no, dice de que va un poquito fuerte la corriente ahí, y no pueden cruzar, porque las motos, eh, también, este, este, está muy hondo, va, y las motos no pueden cruzar así, porque más bien, este, pueden arruinar las motos, entonces, por eso están esperando ellos ahí, y hay varias personas aquí nosotros, donde nosotros estamos, va, este, hay varias personas de que están esperando de que baje un poquito la lluvia, la lluvia ya paró, va, más que todo, entonces, este, lo que no ha parado es bajar un poquito ahí más tarde, la parte donde está demasiado honda, y las personas están tratando de una manera de ver cómo cruzan, porque ya es tarde para sus trabajos, hay personas de que a veces salen a trabajar a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, hay personas que salen a las tres, dos de la mañana, y la verdad es que no pudieron cruzar, y no pudieron ingresar a sus trabajos. Vean la parte de ahí, la parte de los terrenos, cómo está. Se escucha como que lleva corriente. Vean, amigos, nosotros tratamos la manera de cruzar hacia donde está Julián, pero vean las calles, cómo están. Hay muchos entraderos, va, este, estuardo, para poder llegar allá, pero está demasiado hondo, y la verdad que la situación está un poquito, eh, complicada, y la verdad no podemos cruzar. Vean, amigos, cómo está esta parte de aquí. Está demasiado hondo, y la verdad es que las personas no pueden cruzar así. Vean la situación. Hay muchas partes hondo de aquí. Y la parte que está allá de las personas que pueden cruzar, no pueden, ¿verdad? Vean, los carros sí pueden cruzar, ¿verdad? Un poco, ¿por qué? Es el doble pasa, madre. Sí, está chiquitito. El doble pasa. Vean. Ha pasado ya con la otra ahí. Está pensando la persona, a ver si puede cruzar ahí. Vean, vean. Vean, vean, vean. Bueno, amigos, aquí está Julián, ¿verdad, Julián? Que acaba de venir llegando a casita. ¿Por qué motivos? Porque él, ¿desde qué horas estás allá esperando de que bajara? Cinco y cuarto. Y ahorita, no les miento, ¿verdad? Casi nos van a dar las seis y media. Estuve esperando casi una hora y media ahí. Cuando vi que venía un grupo de amigos y me dice, bendita para acá, me dijeron, bendita para acá vos. Me dijo, vamos a hacernos un baño de cruzar. Me dijeron, ah, le dije, vamos a ver cómo está el helado. Le dije, porque como ustedes saben por eso de la tormenta y todo eso, ¿verdad, Juli? Por todos esos cabos que está ocasionando, es una gran tristeza para nosotros porque, miren ustedes, se me llegó el agua hasta aquí. Hasta aquí me llegó el agua en mi moto y yo con un miedo, todo mojado de mis calcetines, de mi gota, todo mojado. Entonces, es una lucha que uno hace para llevar el sustento a la casita, ¿verdad? Así como le digo yo a Estuarto, yo subro, ¿verdad? Por la cruzada del río nada más, pero, ¿qué le podemos hacer si no trabajamos? No hay para comer, ¿verdad? Ustedes saben que con un día que pierda a uno es demasiado para mí, fue mucho para mí perder un día. Entonces, me animé a cruzar y esperando en Dios, ¿verdad? Que no suceda lo mismo mañana porque ustedes saben que ahorita por la tormenta... Sí, y más por la situación tuya, ¿verdad? De que tienes tu bebé chiquito, entonces tienes que tratar la manera de trabajar, ¿verdad? Y tratar la manera de sacarlo adelante, pero con el fenómeno que entró aquí al Estado de México, nos afecta un poco aquí a Guatemala y la verdad de que desde anoche están las lluvias de que no paran y no paran y no paran y la verdad de que se salieron todas las partes donde están los puentes y hay personas de que no pudieron cruzar y la verdad de que eso es algo triste, ¿verdad? Porque, bueno, más también en México, ¿verdad? Que saber cómo está la situación allá con las personas. Pero gracias a Dios, este, Julián pudo cruzar y ya va ahorita allá para su trabajo, ¿verdad, Julián? Sí, aunque sea un poquito tarde, pero me voy a llegar a presentar, ¿verdad? Esperando en Dios que no me regrese. Pero vamos a hacer la lucha ahorita por irme con mi hermano, ¿verdad? Y a ver qué nos dicen allá cuando lleguemos. Sí, amigos, es un poquito duro porque la verdad no es solo de cruzar porque hubieron tres compañeros que cruzaron y a media posa se quedaron y el agua les llegó hasta aquí, se les arruinó la moto, se les mojó su ropa, no pudieron cruzar, mejor se hubieran quedado ahí porque igual les dio, tienen que arreglar su moto, ver qué hacen y no se van a presentar a trabajar. Imagínense a mí se me paga la moto, es un sacrificio que se arruine la moto y volverla a reparar otra vez. Bueno, amigos, pues esperando que les guste el contenido de nuestro canal, ¿verdad? No olviden suscribirse, tocar la campanita, suscribirse, dejar su like y su comentario, ¿verdad? Hasta la próxima en otro video más.